Cuando tú haces un pago, o sea, cuando pones por lo menos el pago mínimo o cuando liquidas el total, en este ejemplo que me habías dicho tú, el reporte se va a actualizar a más tardar en 10 días. Y va a decir, este cuate que tenía retrasos de X meses, ahorita ya se puso al corriente o ya se dio aliquido su crédito y lo cerró. Y eso va a generar confianza de nuevo. Claro, los retrasos que aparecen en tu buro también forman parte del histórico, ¿no? Ahora que ya te pusiste al corriente, lo que tienes que hacer es seguir teniendo pagos positivos a futuro para que estos impagos que tuviste en el pasado dejen de pesar tanto conforme pasa el tiempo. O sea, las empresas quieren ver que haya una tendencia positiva de pago nuevamente y digan, ah, mira, este cuate tuvo una mala racha, pero mira, ya tiene pagos puntuales de nuevo, ya me está latiendo otra vez prestarle. Ahora, la información sí se va a borrar de buro, pero de forma automática conforme pasa el tiempo, según lo que establece la ley que nos rige. Estaba en el Tecnológico de Saltillo hace un par de horas y había lamentablemente un maestro que me dijo, oiga, fíjese que yo ya pagué 10 mil pesos y no me sacan de buro. Yo pensé que se estaba refiriendo a que había hecho un pago a la empresa que le prestó y que él pensaba que una vez pagando que se iba a eliminar el registro. Lo que sé es que se actualiza, pensé que ya estaba bien, ¿no? Entonces le dije, a ver, ¿de qué se refieren? Me ofrecían sacarlo de buro a cambio de dinero, ¿no? El pobre ya había gastado 10 mil pesos, había hecho como tres o cuatro pagos y obviamente no pasaba nada, porque estas son personas físicas como tú y como yo que están haciendo fraude. Entonces él fue a una tienda de conveniencia a depositar el número de cuenta que le dieron y nunca se fijó que el recibo que le sale del cajero dice que le prestó a Juanita Pérez.